El día domingo tuvimos un accidente en el río Palena. Dos personas salieron a pescar. Uno de ellos pudo ser rescatado y la segunda persona fue inmediatamente desaparecida. Se organizó la búsqueda, que fue parte de lo que se alcanzó a hacer el domingo y también el día lunes. El día lunes se encontró el cuerpo ya sin vida en el río, en una parte bien profunda, a unos 6 kilómetros del lugar donde fue el accidente. Con esto igual quiero hacer un llamado a quienes usan el río, las fuentes de agua, que usen los elementos de seguridad para su protección. También aprovechar de agradecer a quienes vinieron de Futalaufú, Chaitén, a cooperar en esta búsqueda. El agradecimiento en nombre de nuestra comunidad de Palena. Y agradecer a los vecinos de Palena, a los familiares de Nelson Vargas y a nuestras instituciones, como es el caso del bombero, carabinero, el hospital. Nuestra gente de la municipalidad, agradecerle a todos por la colaboración en la búsqueda y que fue, gracias a Dios, muy rápida. Así que agradecido ahí de todos los emprendedores de las actividades del turismo, igual que estaban presentes.